Seguimos, adelante. Ese concepto, ténganlo como recordatorio cuando ustedes vean, cuando sigamos avanzando, ¿verdad? Ese concepto que yo les dije de que no se compliquen tanto con los implantes porque nuestro trabajo es la adaptación y la fabricación de la prótesis como ocularista. Yo siempre digo que conocer de implante, conocer de cirugía, de oftalmología está bueno solamente para información. Si ustedes, todas las charlas siguientes que van a venir, excepto la doctora Vargas que sí que ya también es ocularista, fabrica y adapta prótesis, por ahora les dejo eso para que ustedes el día de mañana lo tengan en cuenta y lo retomen cuando sea necesario. Bueno, el concepto es el mismo. Cuando hacemos, me estoy adelantando, me estoy adelantando un poco, pero quiero que en el primer día, en las primeras dos horas de clase ya ustedes ya salgan adaptadores de prótesis. Observamos, ya sea una cavidad o que tenga el ojo, el concepto de observación en la visualización es el mismo. Bien. Toma de molde y después las demás medidas, como yo digo, diámetro de iris, diámetro de pupila, el color de la estera, la cantidad de vasitos, ¿verdad? Esas son las demás medidas. Esto es más sencillo hoy por hoy con las cámaras fotográficas, con los celulares que sacan buenas fotos, pero siempre de esta manera, como ustedes están viendo allí abajo, ¿no? Teniendo un molde de referencia, un color de referencia. Bien. Esto ya se los dije. Así como les decía que para fabricar no es necesario saber adaptar, les digo lo mismo. Pueden adaptar sin saber fabricar. Ya les mostré la hoja de pedido. ¿Qué elementos necesitan para adaptar prótesis oculares? ¿Verdad? Necesitan una caja de pruebas, prótesis, cera, que ya es muy importante la cera, tener la cera, un mechero, como dice ahí, cera, el mecherito, una espátula para moldear la cera. Ahora, ¿cuál es la función de esto? De lo que yo les mostraba. Se le hace lo que se llama un agregado de material. Bien. Esto también con el transcurso de las clases lo van a ir viendo. Aquí está la caja. Otra caja. Tienen que tener un mínimo de 24 prótesis. Aquí está, no me acordaba que también ella estaba, agregados de material. Vamos a ver, entonces, el siguiente video, Vanessa. Sí, yo mientras tanto voy, ahí está el video del pulido, ¿eh? Vamos a ver. 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 a ver si hay alguno más si, tenemos uno más vale que lo pongo yo acá acá está Rubén pero Rubén cuando iniciábamos la adaptación ya hace varios años para un lado, para el otro ahí está, mira para allá ahora con el transcurso de los años ahí está, mira para allá ahora lo que tuvo Rubén siempre fue muy buen movimiento volvemos bueno lo que faltó mostrarles un video del rebajado ustedes ahí están viendo esta piedra esta piedra vamos a poner un fondo un fondo que se note más acá está, esta piedra justamente valga la redundancia de la palabra se llama piedra abrasiva pulido lo que estuvieron viendo recién la proteína